Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección Mixer Para el día de hoy les tenemos un concurso de improvisación Entonces ellos son los participantes del día de hoy Bueno, entonces les voy a explicar básicamente de que se trata el concurso A cada uno de ellos le vamos a dar un personaje y ellos nos van a hacer un pequeño monólogo de dos minutos del tema que les dimos Entonces empecemos con nuestro primer participante Hola, bienvenida, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Wendy ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Qué te gusta hacer en tus horas libres? Bueno, en ese tiempo yo voy a teatro, voy a clases de violín ¿Y por qué te llama más la atención teatro, o sea, actuación? ¿Por qué te llama más la atención? Pues me ayuda a expresarme como persona y a no tener pena ni miedo al público Y, o sea, que vas a hacer este papel sin miedo, sin pena, de una Pues sí, es la primera vez que lo hago, pero sí Entonces para hoy tienes el personaje de una ñera y espero que lo hagas bien Como dices que estás en teatro, te gusta la actuación, entonces... Hola, ñera, ¿cómo está? ¿Bien usted? ¿Qué más? No, pues aquí pensándola, ¿y usted qué ha hecho? No, pues aquí esperándola Sí, ya, listo, pues ya vine, ¿qué vamos a hacer entonces? No, pues solo es que me diga Ah, listo, pues hágale, mire Listo, pues de una Esto está muy rico, ¿quiere? Listo, venga Bueno, yo corrí Ay, me está volviendo ¿Qué? ¿Muy difícil el papel? Sí ¿Por qué? Es que nunca lo había hecho ¿Jamás, jamás? Ay, pero lo hiciste bien Pero, ay, sí Entonces, bueno, vamos con nuestro segundo participante que lo va a presentar yo, Mayra Bueno, vamos con nuestra segunda participante ¿Cómo te llamas? Valentina ¿Cuántos años tienes? Trece Bueno, entonces, cuéntanos, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué deporte? Cuéntanos de tu vida Pues yo realizo teatro en la Casa de la Cultura Ok, no, nada más, ¿qué te gusta hacer? ¿Un deporte? ¿Te gusta leer, escribir? Me gusta arto leer ¿Y eres mi juiciosa? Sí Bueno, entonces, ¿qué personajes te gusta hacer o qué personajes has hecho? He realizado el papel de una niña Y el de... Bueno, después se acordará, saben que teatro también es memoria y pues a veces nos falla Entonces, te voy a decir de una vez tu personaje y te lo voy a escribir como para que te vayas haciendo una idea de qué vas a hacer, ¿ok? Entonces, tu personaje, vas a ser una empleada Una empleada de servicio Digamos que puede ser un poquito melodramática, bueno, como tú quieras También como chiflada, puedes cantar lo que tú quieras Es tu personaje Simplemente eres una empleada ¿Listo? Entonces, piénsalo bien y mucha suerte ¿Listo? ¿Ya? Dale, cuando quieras Uy, no, qué fastidio Esos chinos ahí nunca recogen lo que hagan tirado Y todo yo, tengo que hacerlo Siempre todo yo Aquí no colaboran con nada Uy, qué fastidio Uy, no ¿Qué más tú haces? Hace rato que no de mis chinitos Pero es que Pero bueno Es que acá nadie no hace nada Todo yo, todo yo Y acá la única artista soy yo Y eso yo puedo decir cantada Yo debería ser ese Idol colombiano ¿Qué se llama esa vaina? Uy Soy yo cantada así Uy, es que mi voz es re melodiosa Uy, mejor dicho ¿Qué más son chinos? Uy, no, qué fastidio Bueno Bueno, muy bien ¿Cómo te sentiste? Bien Bien Bueno, pues A mí se me hace que lo hiciste muy bien Entonces Tú sabes que Los que eligen Si ganas o pierdes Son los televidentes ¿Cierto? Entonces Dales una invitación A los que están detrás de cámaras Para que voten por ti No sé Pues diles algo O diles ¿Qué es teatro? O algo así Como para que ellos piensen En qué posición estás Todo el esfuerzo que hiciste Y se animen a votar por ti No puedes saber Hacer teatro Es muy difícil Por lo que a uno Le da pena Sí, a uno no se le ocurren Casi cosas que decir Pero es muy chévere Y vi esas experiencias Bueno, entonces Muchas gracias Hola, bienvenido ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jean-Pierre Gueneme ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿O qué es lo que más te motiva Hacer en tus horas libres? Bueno, pues Tengo diferentes hobbies Uno de ellos es Desde cuando Voy al baloncesto Estoy en clase de teatro Pensaba meterme en una banda Pero por ahora No tengo ese plan Y pues paso tiempo Mucho tiempo con mi novia Ay, tan lindo ¿Qué música escuchas más? Rap Hip hop También un poco de metal Por rock ¿Qué personajes has hecho En esta? O sea ¿Qué personajes Más te motivan a hacer O más te quitan el miedo A enfrentarte a un público? Bueno, pues Básicamente Lo que me quita el miedo a mí Son las experiencias de la gente Y a actuarlas Porque la gente luchadora Es la gente que más se destaca Es algo que Muy poca gente conoce Entonces Con todo lo que me has dicho Tu personaje Va a ser de un sicario Espero que Lo hagas súper bien Y Te quites esa pena De una ¿Listo? Suerte Bueno Para empezar Muy buenos días Quiero comentarles Algo antes de empezar Si puedo La historia que voy a contar Es una historia Que le pasó a un amigo amigo Que Lamentablemente Hoy no está aquí conmigo Pero sí es una historia real Y que pasó Hace bastante tiempo Que yo también Tuve que vivirla Pues Sí, él era un sicario Y ahora espero que La historia que les voy a comentar A continuación Les agrade Y pues Un poquito tímido Pero Vamos a hacer Actualmente Soy un sicario No tengo nada Nunca tuve a nadie Solo me quiero a mí Y vivo por mí La única razón Que me impulsa Es matar a las personas Por orden de los jefes ¿Por qué? Hace mucho tiempo Viví un par de experiencias Que me marcaron Como persona Las personas La hacen a uno Y sus decisiones Son las que lo forman A uno como un ser humano Pues bien En este día tan especial He cometido un asesinato Y quiero comentar Más a fondo ¿Por qué lo hice? Quiero que escuchen Mi historia Espero les guste Era una tarde 3 de octubre No recuerdo muy bien El año Era muy pequeño Cuando pasó Mi hermano Siendo tan pequeño Su nombre Joan Paso hermanito ¿Cómo estás? Bien hermanito ¿Y tú cómo te va? Yo que ¿Todavía vamos a jugar? Sí, claro Juguemos Bueno Después de eso Pasó unos días Continuábamos jugando Me ha gustado mucho tiempo Pasar con él Un hermano Es un vínculo Que siempre va a permanecer Ven con uno Lo malo es que uno Tiene que aprender a hablar Todo lo que tiene Siempre va a hablarlo Ese día Tuve un pequeño encuentro Con mi hermano Joan ¿Qué tiene hermano? ¿Por qué está así? No hermano Lo que pasa es que A mí no me dejan jugar Con usted Yo ¿Por qué? Hermanito Hermanito Lo que pasa es que Mi mamá no te quiere Y yo ¿Pero por qué no me quiere a mí? No sé Tal vez veo algo malo en ti Bien hermano ¿Qué podemos hacer? Si tu mamá no me quiere Yo me voy a juntar más contigo Bueno Pero yo sí quiero juntarme contigo Hermanito Yo no quiero pelear ¿Sabes qué? Yo me voy ¿Cómo que se va? Usted es mi hermano Si yo soy su hermano Pero suerte Ay pues suerte usted Yo no quiero verle a usted Suerte Váyase Yo no quiero volverlo a ver Chao, chao Bueno Lastimosamente yo me fui por dos días Por dos días muy largos me fui Estoy donde una abuela O sea Me fui Cuando llegué Lo único que recuerdo De ese día Es que llegué Precisamente a la casa Donde estaba él No me abren ¿Qué hago? Bueno me voy a buscarlos Vaso Directamente por el lado de la funeraria Me pareció muy curioso ver A la mamá de mi hermano ahí Ya que no es hermano Completamente sin hermanastro Lo veo Veo a la familia De él llorando Nunca supe por qué Ahí no sabía por qué Solo Yo a seguir derecho Cuando le pregunto A señora Doña Janet ¿Por qué llora? No me quiso responder nada Me quedé callado Después Vi un ataúd blanco Enfrente de mí Vi un ataúd blanco Enfrente de mí Así que decidí Pues mirar No sé quién sería Nací a las mangas Y así que sin entrar Y cuando entré Era mi hermano Esto lo cuento Para las personas Que tienen a su familia Siempre protejan Y cuidenla Es lo mejor que puede pasarnos Siempre son los que nos van a apoyar Y pues nada De las experiencias Se aprenden Uno nunca lo va a olvidar Muchas gracias Perfecto Jean-Pierre Lo hiciste súper bien O sea Créame que Que me dejaste como Súper sorprendida Y pues a los televidentes Lo mismo O sea Lo hiciste súper bien Y pues creo que para ti Fue muy duro Esa historia real ¿Cierto? Algo que deja marcado Uno como persona Pero nada Para adelante Es para allá Pues sí Eso es lo que me gusta más de ti Como ese sentimiento De que uno es luchador Y uno hay que seguir adelante No importa los obstáculos Y pues Súper bien Jean-Pierre Bueno entonces este fue nuestro concurso de improvisación Entonces no olviden que pueden empezar a votar desde ahora en todo el transcurso del programa Entonces les recuerdo el nombre de ella es Valentina Que interpretó el personaje De ¿Qué personaje interpretaste? De una empleada Una empleada Ella interpretó el personaje de Ñera Su nombre es Wendy Y por último Jean-Pierre Que representó el personaje de un sicario Entonces no lo olviden Voten Y pues el que más les gustó Y pues el que más les gustó